Este viernes 23 horas en Pedalear, de Argentina para el Mundo. Nos informamos con Noti Bici, una bicicleta taxi para llevar a los chicos al colegio, hacer deportes y además a recreación. Y viajamos por el Mundo con Floral Zoo, un artista que lleva su bici plegable por todo el mundo. Pedalear, viernes 23 horas por El Garage TV.